hola qué tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy rico cuba hace tierna sesión de fotos con su pequeña hija por el día del padre pero antonia aranda no se queda atrás y publica foto familiar con melissa paredes el próximo domingo 19 de junio se celebrará el día del padre y rodrigo cuba ya sea lista para esta fecha el futbolista realizó una tierna sesión de fotos junto a su pequeña hija fruto de su amor con la modelo melissa paredes a través de su cuenta de instagram el gato cuba compartió un hermoso vídeo donde aparecen algunas imágenes de él y su pequeña y también al lado de su madre esto se da en medio del conflicto que tiene con su ex pareja por la tenencia compartida cabe precisar que en los últimos días rodrigo cuba ha estado en el ojo público a raíz de su confesión a y entrevista en el programa de madal y medina donde habló todo sobre lampay de melissa paredes con el activador asimismo antonia aranda no ha hablado al respecto pero lo ha hecho a través de unas imágenes pues en sus historias de instagram ha presumido una fotografía de lo que fue la sesión de fotos que hizo junto a melissa paredes y la hija del gato cuba sin importar la opinión de los demás antonia aranda demuestra como la figura paterna en la fotografía al lado de melissa y su pequeña hija de cuatro años de esta manera antonia aranda no dejará de frecuentar a la hija de melissa paredes pesa las duras críticas vertidas por el padre de la menor y la opinión pública pues el combatiente antonia aranda presume esta fotografía en el calce de su celular y así lo mostró en su red social mientras se miraba al espejo en un salón de belleza y ustedes qué opinan déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de farándula peru y más bye bye